Dos bombas contra una iglesia causan el terror en el sur de Filipinas, dejando al menos 27 muertos, 20 civiles y 7 soldados y 77 heridos. El ataque se ha producido en la provincia de Sulu, en una isla predominantemente musulmana. La primera bomba ha estallado cuando los feligreses se encontraban dentro de la catedral y más tarde ha explotado una segunda en el aparcamiento.